Yo soy Roger Núñez, tengo 24 años de pertenecer a la Cruz Roja Costarricense. Estos son mis testimonios. En 2009, en el sector de General Viejo, había una fuerte correntada del río General completamente desbordado. Cuando nos dieron la alerta de que uno de los compañeros, el muy estimado Bayron, popularmente conocido como Paya, nuestro amigo de años de servicio a la institución, estaba siendo arrastrado, lo estaban haciendo, realizando un rescate propiamente. Venía bastante mal, una condición de semi-inconciencia en ese momento. Incluso había sufrido inversión en la fuerte correntada. Fue una lucha increíble, el tú a tú de los compañeros para arrancárselo de la muerte de las correntadas, del río General en ese momento. Un cuerpo de un adulto mayor, prensado entre unas ramas, unos ramasales ahí en una curva que hacía el río. La corriente era bastante fuerte. No había nadie en ese momento con equipo especial, ni mucho menos de protección, que en esos años no los teníamos acá. Pero sí, el sentir ese movimiento, el cada paso que uno daba en esa correntada tan fuerte, y que en cualquier momento uno podía ser arrastrado, fue una lucha para sacar el cuerpo, mantener el equilibrio y no hice con la corriente. Entonces, cuando ya se liberó el cuerpo, muy fácil, ya estaba en soga, se lo amarré y demás, y ya los compañeros de la OIJ y Fuerza Pública, donde yo dejé ir el cuerpo, ya lo rescataron. Faltaba la parte difícil, que era la parte del regreso. Ya uno diría, enfóqueme en a mí, cuídeme en a mí, el cuerpo ya está rescatado. Pero en ese momento ya tuve que regresar, el retorno a la orilla del río, y nuevamente sentir y esforzarme muchísimo. Fue un esfuerzo muy desgastante en ese momento de llegar nuevamente a la orilla. Un día yo entré a las seis de la mañana a trabajar, como comúnmente lo realizo, y recibimos un llamado, una alerta ahí, donde se decía que en el sector de Barrio Loburdes, en una casa que estaba en construcción, el guarda, cuando llegaron los constructores, el guarda no estaba afuera, y que lo habían encontrado inconsciente en una de las bodegas. Cuando yo me asumí a la bodega, y vi a una persona que no era hermano de sangre, pero sí era hermano de vida, mi hermano Jorge Eduardo Maña, que había sido voluntario y era voluntario durante muchísimos años, un compañero de vida, de aventuras y demás, y era, siempre lo he dicho, era mi mejor amigo y era como un hermano. Para mí, nosotros nos veíamos como hermanos, el dolor, el impacto en ese momento de ver que estaba ahí, yo llegar todavía, y tener que valorarlo, y lo peor, sentir que no había pulso, sentir que no había signo, porque yo en ese momento estaba como en un estado de shock, de la impresión grandísima que había tenido de tener que decir que mi hermano había fallecido. Tres personas, me recuerdo, y una muy delicada, en la cual había, donde cayó, se le había incrustado una piedra en su cabeza. Tal era el grado de sangrado que nosotros llevamos literalmente bañados en sangre. Cuando nosotros veníamos luchando contra ese sangrado, que era importantísimo, y nosotros dándole soporte a la persona, viendo esas respiraciones, que eran unas respiraciones agónicas completamente, la persona dejó de respirar, no tenía pulso. Iniciamos las maniobras de RCP ahí, y esas maniobras eran algo impresionantes, porque nosotros dábamos maniobras y botaba mucha sangre. Y no se pudo, no se pudo, creo que, tal vez, si mal no recuerdo, unos 10 minutos más le dieron maniobras y no. El doctor me dijo que nosotros habíamos hecho lo humanamente posible, que no se podía hacer más, que las lesiones eran muy fuertes. Viene una viejita llorando, la bajaron de un vehículo, y era la mamá de la muchacha, era una joven, 19 años puedo calcular, tal vez 17, 18, por ahí, y era la única hija de ella, y esa señora, en ese momento la muchacha iba para el río, y le dieron un ride en el carro y se fue. Y cuando más allá se donó cuenta que era la única hija, la única persona que acompañaba a una viejita adulta mayor, y que por simplemente de un paseo ir a darse un ride, y como lo decimos popularmente, llegar y tener un accidente, y en el cual no se pudo reponer, salió de su casa, y no volvió, entonces esa situación es una situación que marca bastante. Cuando yo llego al hospital, dejaron un paciente, y llegó Rommel, y me llamaron, que dejara esa unidad ahí, emparqueada, y que corriera para que fuera con Rommel, el paramédico, el técnico de emergencia médica, a dar soporte a un vehículo que venía, donde traía un muchacho electrocutado, un paciente que venía sin signos vitales, era un vecino, un amigo del barrio, yo soy del barrio Lollón, él desesperado, había una desesperación increíble, me decía que era el hijo, que era el hijo el que había sido electrocutado, un joven trabajador que estaba trabajando con su padre, casi una hora dándole maniobras y demás, y tampoco se pudo vencer en ese momento, entonces esas situaciones que te marcan, y te dejan con un sinsabor, pero a la vez agradecido con Dios, porque se pudo llegar, porque le pudo dar el soporte hasta donde se dio, porque no tuvo ningún accidente, a la velocidad que uno venía, porque lo estaban esperando en el hospital, entonces son situaciones que te dejan marcado siempre. Cuando uno da lo mejor y trata de ayudarle a la persona más vulnerable, yo siempre lo he creído, que las bendiciones vienen, pero cuando las bendiciones vienen acompañadas de agradecimientos, de las personas que se atendió, simplemente una bendición que para mí vale un montón, esos viejitos que te ayudan y te dan la bendición, porque uno los atendió, o las personas que agradecen con la forma que se le atendió, las personas que te dan recomendaciones, todas esas cosas lo hacen a uno crecer como ser humano, y sobre todo lo hacen crecer como crurologista también. ¡Gracias!